Bueno, estamos con Laura, directora de Cultura de aquí de Pehuajó. En este caso nos encontramos en Paso, en la quinta edición del Festival Paso Tabraza. Laura, bueno, ¿cómo se viene desarrollando la actividad? Bien, hasta ahora venimos con los tiempos pautados. Está sobre el escenario subiendo raíces pacenses, así que hasta ahora venimos bien con el tiempo. Empezamos nada más que 20 minutos más tarde. Nos está acompañando un poco menos que otras veces el tiempo. Está un poco fresca la noche, pero la gente se está acercando. Hay mucha gente visitando los artesanos, otra gente dando vuelta por la plaza, todos con los equipos de mate, aguantando este frío, pero la verdad que bien. Hasta ahora todo bien. Bueno, bien, se ha acercado gente, como vos lo decías, la tarde no acompañó demasiado, hace frío. Pero estamos más o menos a la mitad del show. Sí, están faltando los tres últimos números, los dos últimos de cierre. Ahora, como te decía, están subiendo raíces pacenses, faltan los campedrinos y los deportes suelo para el cierre. Muy bien, gracias y éxitos en el final de la jornada. Gracias a ustedes. Seguimos con Pablo Javier Zurro, intendente del municipio de Pehuajó. En este caso nos encontramos en la ciudad de Paso, en lo que sería la quinta edición del festival. Pablo, ¿qué te parece toda esta puesta en escena y la recuperación del espacio público? Y, obviamente, la participación de la gente. No, muy bueno, porque nosotros de la Municipalidad con Cultura hemos recuperado muchos festivales, seis. Bueno, y hemos conseguido seguir con dos más, que así que, para mí es muy importante. Lo único que, bueno, venía charlando con la Secretaria, con la Directora de Cultura, que el año que viene lo vamos a hacer en enero, porque esto lo inventamos y la ficha también la pusimos nosotros. Pero bueno, cada vez las condiciones climáticas son más adversas, que así que, bueno, lo vamos a cambiar. Pero bueno, disfrutando como en todos los festivales, porque antes, ¿qué pasaba? Que en el único lugar que había festivales, salvo el de la Manzanilla, que nosotros lo reflotamos, era en Pehuajó y la gente se tenía que trasladar hasta allá. Lo bueno es que también la gente tenga cultura en los pueblos, como hace ocho años que lo venimos haciendo. Aparte de lo cultural, nosotros tenemos que estar abocados a todos los pueblos y como cuando llegué al gobierno dije que para mí una calle de Paso, Mitre y Alén es lo mismo, que así que es lo que cumplimos y es lo que queremos lograr y en lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Pablo. Andrea, una fuerte actividad cultural, muchas actividades han arribado aquí a la localidad de Paso desde muy temprano para la organización de todo el evento y la puesta en marcha de este festival que es el quinto y que esperemos que se siga realizando, ¿no? Sí, la verdad que sí, por supuesto que vamos a apostar a seguir haciéndolo, como recién decía Pablo. Es muy importante para nosotros poder llegar a cada uno de los pueblos con distintas actividades culturales. Agradezco muchísimo a toda la gente que se acercó y una de las cosas importantes es que también la gente de Pehuajó viene a conocer sus pueblos. Hoy nos encontramos temprano con una señora que decía que era el primer que había venido a Paso y entonces es una de las propuestas también, que cada uno conozca a los pueblos de Pehuajó. ¿Cómo sigue la actividad cultural en el próximo mes? Y estamos ya preparando todo lo que sería el Festival de Títeres, que es un festival internacional que se prepara más que nada para las escuelas rurales y todas las escuelas de Pehuajó y también preparando un encuentro de circo social que tiene una actividad muy importante con mucha gente que participa de ellos y van a venir de distintas ciudades de la zona y de la República Argentina. Bueno, muchas gracias, sí, que siga de la mejor manera esta jornada y estaremos reencontrándonos en la próxima actividad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.